Hola, mi nombre es Alison, mi nombre es Ana, mi nombre es Marco, mi nombre es Daniela, mi nombre es Valeria y somos del Colegio Fe y Alegría, número 2 y estamos participando en la Onda de mi Coles Iniciamos informando a los estudiantes de inicial, primaria y secundaria sobre la importancia de este gran reto un movilizador desde la Onda de mi Coles y bueno, nuestro tema es que este año va a ser un Perú inclusivo sin violencia tanto en la familia como en los hogares y por eso necesitamos su ayuda Luego, nos reunimos con nuestros tutores y los invitamos a reflexionar con los estudiantes sobre la importancia de erradicar la violencia en nuestra escuela y en el hogar Al momento de recoger los trabajos asignados, notamos el gran entusiasmo y acogida sobre la importancia de crear una comunidad pacífica libre de violencia Y faltaba yo, siendo también movilizador de la Onda de mi Coles e integrante de la promoción de este año Me siento muy contento de ver a todo mi colegio participar y reflexionando sobre este tema que es un problema grande en nuestro país Así eliminar la violencia en las escuelas y en el hogar Y juntos lograremos este gran reto A continuación, junto a nuestros compañeros y tutores procedimos a elaborar esta gran bandera Colegio Fe y Alegría Número 2 El cual ha elaborado una de las más grandes banderas con el apoyo de los profesores, nivel secundario, primario e inicial La frase que hemos elegido es La erradicación de la violencia en fe de nosotros ¡Hazlo ya! ¡Reto con fiel! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin alegría! ¡Sin alegría! ¡Sin alegría! ¡Sin alegría! ¡Sin violencia! ¡Rota de mi cole! ¡Rota de mi cole! ¡Rota de mi cole! ¡Uh!